Hola, bienvenidos Una vez más a mi canal de blues con armónica diatónica, bluesera de 10 celdas Hoy estoy aquí en una locación especial Van a escuchar ruido de los aviones de vez en cuando Estoy en Ezeiza Para enseñarles a tocar una canción de Big Walter Horton Del año 1977, incluida en el disco Fine Cuts La canción se llama Relaxing Es una canción que se puede tocar con cualquier tonalidad armónica Que va a quedar bien, con cualquier acompañamiento Realmente es una canción que yo aprendí cuando era estudiante De este instrumento con uno de mis profesores, Agustín Remayo Aprendí a tocar esta canción entonces en tonalidad de Mi Es decir, con una armónica en La en segunda posición Esta canción se toca en segunda posición Y lo voy a dejar en mi canal Tengo varias interpretaciones en vivo de este tema Solamente con acompañamiento de guitarra Porque es una canción instrumental Para que vean que se puede tocar con cualquier tonalidad armónica Yo les voy a enseñar la versión original Les voy a hablar de la versión original De Big Walter Horton De Relaxing del año 77 Que se toca con armónica de Fa Pero para los que no tienen armónica de Fa Recuerden, pueden tocarlo con cualquier tonalidad armónica En mi canal van a encontrar Este es el sexto Este es el sexto, sí Sexto tutorial Dedicado a Big Walter Horton Tengo muchas canciones de Big Walter Horton en mi canal Muchos tutoriales Respecto a Big Walter Horton Como siempre les digo Antes de iniciar Les voy a enseñar la intro Y también les voy a hablar del solo De esta canción De este instrumental, quería decir No olviden dar like Suscribirse a mi canal Bueno, así comienza Esta versión instrumental Entonces de Big Walter Horton Con dos aspirado Un tuá en el tres aspirado Un cuatro aspirado Un cinco soplado Cinco aspirado Cinco soplado Y cuatro aspirado Segundo renglón Un tuá en el dos aspirado Cada vez que se usa el vocablo Tuá Es para hacer una apoyatura breve En el bending Por ejemplo Cuando hacemos el tuá En este caso En el dos aspirado Hacemos el bending de tono El segundo bending del dos aspirado Y recaemos rápidamente En la tónica En este caso De la canción Con armónica de fan Entonces Que lo pueden tocar Con cualquier otra Otra tonalidad de armónica Y nos vamos a esa tónica ¿Sí? El dos aspirado Después Lo que se hace Y recurrentemente Lo suelo hacer Cuando me toca hacer Interpretaciones en vivo De esta canción Como bien les comenté En un principio De usar En algunas ocasiones Y las voy a mencionar Particularmente En cada una de ellas En vez de usar el dos aspirado Usar el tres soplado Que son la misma nota Es la misma nota ¿Por qué usar el tres soplado En vez del dos aspirado? Porque El 80% De las notas Que se tocan En esta canción En esta instrumental Son aspiradas Entonces Si estamos tocando Todo el tiempo La melodía Lo más probable Es que de tanto aspirar Nos llenemos de aire Y nos cueste respirar Controlar la respiración Entonces es ideal Cuando se puede usar El tres soplado Consejo importante ¿Sí? Entonces Hacemos Un uno aspirado En este segundo reunión Un toa En el dos aspirado Tres soplado En vez del dos aspirado Tres aspirado Con el primer bending Luego Tres aspirado Con el segundo bending Es un buen ejercicio Para practicar los bending ¿Sí? Del primero Al segundo Y después Soplamos el tres otra vez En vez de aspirar En vez de aspirar El dos Ahora vienen dos Dos yeites Bluceros Impresionantes Típicos de Big Walter Horton Empezamos El primer renglón Dos aspirado Dos aspirado Dos aspirado Un toa en el tres aspirado Cuatro aspirado Y ahora empieza Este juego que hace Big Walter Horton Se toca el cinco soplado Y después es Cinco aspirado Cuatro aspirado Cinco aspirado Cinco soplado Cuatro soplado Cinco soplado Y entonces Lo que suele hacer Es eso Y lo terminamos Con el cuatro aspirado Típico de Big Walter El segundo renglón Dos aspirado Un toán El tres aspirado Nuevamente Otra vez el cuatro aspirado Otra vez el cinco soplado Hasta ahí va todo igual Pero Pero En vez de hacer Cinco aspirado Cuatro aspirado Cinco aspirado Lo que hacemos es Seis soplado Cinco soplado Seis soplado Cinco aspirado Cinco soplado Y un toán El tres aspirado Dos aspirado Nos vamos hacia el bending Del dos aspirado Hacia el último bending El uno aspirado Otra vez el dos aspirado Con bending de tono El tres aspirado Con el primer bending El tres aspirado Con el segundo bending Y el tres soplado En vez del dos aspirado Después hacemos El uno aspirado En el segundo renglón Un aspirado Dos aspirado Con bending de tono Dos aspirado Tres soplado En vez de dos aspirado Tres soplado Aprovechamos para expulsar Un poco de aire Tres soplado Tres aspirado Con el primer bending Y ahora Ahora Hacemos de vuelta El tres soplado Y ahora hacemos El tres aspirado Con el segundo bending El bending de tono Voy a hacerlo Hasta ahí Porque quedan dos Dos notas más ¿Cómo son esas dos notas más? En realidad es un dos aspirado Y con el mismo aire Nos vamos hacia el bending Entonces Como nos vamos a ir Hacia ese bending Idealmente No hay que ir hacia No hay que tocar El tres soplado En esa nota en particular Sino que conviene Hacer el dos aspirado Para directamente Ir hacia el bending De esta manera Agárrense fuerte Con este fraseo Dos aspirado Largo Dos aspirado Tres aspirado Con bending de semitón El primer bending Cuatro aspirado Cinco soplado Y empezamos a jugar Con cinco aspirado Cuatro aspirado Cinco aspirado Después Las mismas notas Pero Sopladas Es decir Cinco soplado Cuatro soplado Cinco soplado Ahora Nos corremos un poco Hacia la parte baja De la armónica Y hacemos Cuatro aspirado Tres aspirado Cuatro aspirado Después hacemos Lo mismo Pero soplado Se maneja mucho así Big Walter Horton Se manejaba mucho así Y para finalizar Es tres aspirado Con el primer bending Bending de semitono Dos aspirado Tres aspirado Con bending de semitono Dos aspirado Con el mismo aire Hacemos el bending Y después Tocamos La celda uno Aspirada Hacemos el bending De ese uno Aspirado también Y soplamos La celda uno Como es entonces Vamos a hacerlo lento Ok El turn around Dos aspirado Tres aspirado Con bending de semitono Cuatro soplado Tres aspirado Con bending de semitono Y ahora Dos veces Un tuá En el cuatro aspirado Que podemos hacer Un vibrato Y ensuciarlo un poquito Si quisiéramos Como para jugar Con la Con la celda Cinco Cinco aspirado Después de ese cinco aspirado Fíjense Cuatro aspirado Con el mismo aire Hacemos el bending Y hacemos un glissando Un deslizamiento Hacia la celda dos Aspirado Y ahora hacemos un glissando Al revés Hacia el cuatro Soplado Y lo tocamos dos veces Ese cuatro soplado Ahora dos aspirado Tres aspirado Con bending de tono El segundo bending Dos aspirado Dos aspirado Con el mismo aire Dos aspirado Bending de tono Y el uno aspirado Y el dos aspirado Nuevamente Para finalmente Hacer Las celdas Uno Dos Y tres Aspiradas Diciendo el vocablo Ta ¿Sí? Ta 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 Hacia adentro Aspirando Esa es una forma De hacer el turnaround Como les comentaba En un inicio En las interpretaciones En vivo Uno suele variar Los turnarounds ¿Sí? Más que nada También porque toca Yo esta canción Que la tocaba Con armónica del A Lo que hacía mucho Y más con amplificación Suena muy bien Hacer articulaciones En el dos aspirado Es decir Ta 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 Y ir hacia El uno aspirado Dos veces Al final Después otras Que iba haciendo Para no hacerlo Siempre igual Es Distintos turnarounds Que pueden ir haciendo Hay miles Millones Ok Antes de De hablarles Del solo De enseñarles A tocar Uno de los solos Porque es una versión Instrumental De casi cuatro minutos Entonces Todo el tiempo Improvisaciones Y fraseos Distintos Me voy a agarrar Del primer solo Quizás el más interesante De todos Pero vamos a escucharlo Bueno Bastante interesante Sinceramente Empieza con un Cuatro aspirado Con bending Y Lo que hacemos Es Cuatro aspirado Con bending Vamos Vamos Soltando ese bending Y a medida Que lo soltamos Es decir Que vamos a recaer En el cuatro aspirado Abrimos un poco Ligeramente Lo que es La embocadura labial Y tocamos Las celdas cinco También aspiradas Las celdas cuatro y cinco De esta manera Haciendo vibrato ¿Sí? Es decir Haciendo Después Hay un Hay un fraseo Usando estas mismas notas Que lo hace Ocho veces Hace Hace Tua En el cuatro aspirado Y después Dos veces Ese double stop Esas dos celdas juntas Se le llama double stop Tocar dos celdas juntas Las celdas cuatro y cinco Aspiradas juntas ¿Sí? Y una vez que se hace La octava vez Lo que se hace Es un glisando ¿Sí? Hacia el siete aspirado Luego el seis aspirado Seis soplado Cinco soplado Y seis soplado Seis aspirado Dos túas en el seis aspirado Seis soplado Cinco soplado Y seis soplado Entonces ¿Cómo sería? Hasta ahí Bueno Entonces Lo que vimos hasta ahora Ok Este solo es para hacerlo Todo rápido De corrido Es difícil para mí Explicárselos De forma pausada Y lenta Ya que Si hago fraseo por fraseo O renglón por renglón Lo más normal Es que uno No le dé el aire No le den los pulmones Porque esto Es casi todas Notas aspiradas Y mucho bending Y demás Y se hace rápido ¿Sí? Entonces Veníamos de Ese Y ahora lo que hay que hacer es Ir alternando Entre el seis y el cinco soplado De esta manera Muy simple esta parte Y ahora se hace una bajada ¿Sí? Y nuevamente Y nuevamente En velocidad Uno lo puede hacer más fácilmente Seis soplado Seis soplado Cinco aspirado Cuatro aspirado Nos vamos hacia el bending Hacemos el cuatro soplado Hacemos el cuatro soplado Tres aspirado Con bending De semitono Un tuan El dos aspirado Vamos hacia el bending Del dos aspirado Y repetimos Con articulaciones El uno aspirado Es decir Diciendo Hacemos una pausa Y hacemos El bending Del uno aspirado Y volvemos a hacer Otra vez Las articulaciones En el uno aspirado De esta manera Y acá me voy a detener ¿Sí? Bueno este fraseo Como es Se los dejo En pantalla Es simple ¿Sí? Se empieza con un glissando O sea cinco aspirado Y vamos Como suele hacer Big Walter Cuatro aspirado Cinco aspirado Cuatro aspirado Y soplamos el cuatro Luego soplamos el cinco Y el seis Hacemos Uba uba Es decir A breves apoyaturas En el seis aspirado Volvemos a soplar el seis Soplamos el cinco Cuatro aspirado Tres aspirado Con bending Dos aspirado Dos veces Y me detuve ahí ¿Por qué? Porque ahora El fraseo final Es También interesante Lo que hace Big Walter Horton Cinco aspirado Cinco soplado Y cuatro aspirado Eso lo hace Tres veces Pero lo hace De una manera Muy particular Lo hace con bloqueo De labios En este caso Cinco aspirado Cinco soplado Y cuatro aspirado Pueden ver el tutorial mío De bloqueo De lengua Para poder lograrlo Y practicar ¿Sí? Cinco aspirado Cinco soplado Y cuatro aspirado Y otra vez Terminamos con Con la articulación En un aspirado Así engancha Con el otro solo Bueno Eso ha sido todo Por hoy No lo quería hacer Muy largo Que digamos Solamente El inicio Y el solo Las partes más interesantes Lleva mucha práctica Recuerden que lo pueden hacer Con cualquier tonalidad De armónica Es indistinto Así que bueno Para practicar Muchos fraseos Blueseros Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Como siempre Les pido Dar like Suscribirse a mi canal Y les mando Un gran abrazo Un gran abrazo Gracias.